La Universidad Abadol y Bazeu ha firmado un convenio de colaboración con el centro Cisco Entrepreneur Institute especializado en fomentar el emprendimiento. Gracias a este, los alumnos potencian sus habilidades en el campo de la empresa y la innovación, lo que les facilitará su incorporación al mercado laboral. La idea principal es que conozcan una serie de conceptos de creación de empresa y les aporte un valor añadido a la hora de decidirse por emprender un proyecto de emprendeduría. Este acuerdo convierte a la Abadol y Bazeu en la primera universidad catalana con un instituto de emprendimiento propio para los alumnos de ciencias sociales. Introducir el concepto de emprendeduría en el ámbito de las ciencias sociales. La emprendeduría muchas veces se ha asociado a las escuelas de negocio o a las universidades tecnológicas, a las titulaciones tecnológicas. Nosotros aportamos como novedad el establecer la emprendeduría en el ámbito de las ciencias sociales.